Mañana es 28 de diciembre de este año 2013, el Día de los Santos Inocentes. Quisimos adelantarnos a esta celebración y hacer una pausa informativa, porque llegó la hora de conocer esas cosas curiosas que ocurren dentro de la actividad diaria, no sólo del periodismo, sino de la comunicación. Aquí están nuestros compañeros Leidy Cardona y Ramón Marín para presentarles el especial de Santos Inocentes. Compañeros, muy buenas noches. Sí, Jorge, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Y hoy sí, arrancamos. Obviamente, como cae ese 28 de diciembre, cae mañana sábado y mañana no tenemos emisión, pues vamos a pasar esas embarradas, esas cosas curiosas que suceden en el tema de la comunicación y especialmente en el tema del periodismo. Así que vamos a mostrar esos pedacitos de cosas curiosas para que ustedes los disfruten con nosotros y pues vivamos un momento bien alegre, recordando esas inocentadas en el día de hoy. Y para acompañarlos en esta presentación de estas embarradas, pues me acompaña nuestra compañera Leidy Cardona, que también fue víctima de muchas equivocaciones y de esas cositas que obviamente son inevitables dentro de esta labor periodística. Leidy, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Jorge. Hoy es una fecha muy especial porque hoy vamos a compartir con todos los televidentes las embarradas que hemos tenido durante el año. Sí, que eso no se le quita a nadie. A todos nos ha pasado. Si ustedes ven los canales internacionales, los canales nacionales, todos nos equivocamos. Tenemos ese momento de nervios o ese laxus que uno puede decir mental o lingüis y definitivamente en un momento decimos una cosa que no es y la embarramos. Así es. Entonces, iniciemos con nuestras embarradas. Pues la primera me tocó a mí en el comando de la Policía Metropolitana con el coronel Ricardo Alarcón, que recordemos Leidy, está recién entrado, tiene apenas unas semanas aquí como comandante de la Policía Metropolitana y pues al señor, de pronto, por la emoción y por lo nuevo, él viene del departamento del Cauca, se le olvidó la estrategia que utilizó para un decomiso de marihuana en el corregimiento de Caimalito. ¿Lo vemos? Veámoslo. Bueno, coronel, el tema de la incautación de 200 kilos de marihuana en el corregimiento de Caimalito. Gracias al desarrollo de una investigación que llevaba la seccional de investigación criminal, logramos una incautación importante dentro de la estrategia para enfrentar todas las estructuras que se... Definitivamente no pudo. Y ese brinquito es que uno cuando le pone en reglamento se equivoca, hace un brinco muy raro. Sí, también hay que entender que es muy nuevo en la región, realmente, eso nos puede pasar a cualquiera. Pero sí, parece como el llanero solitario, mira, ese brinco estuvo bien extraño, pero bueno, me imagino que se aprenderá con el tiempo el tema de la estrategia que se usa por parte de la policía para los decomisos de marihuana. Bueno, Ramón, y cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó con esa líder? La líder Liliana Noreña, pues estábamos en Portal de la Acuarela en Cuba y pues la líder muy acuciosa y ya vamos a empezar la entrevista y es una mujer que tiene un cargo muy importante dentro de la junta, tan importante, Lady... ¿Qué se le olvidó? Que no sabe cuál es. Miremos. Yo soy Liliana Noreña. ¿El cargo en la junta? Ay, perdón. Oña Liliana, yo quiero que vea en la junta. Yo quiero que vea en la junta. Yo quiero que vea en la junta. Oiga, ¿se nota que se reúne mucho esa junta? Sí, bastante, porque se le olvidó el cargo por completo. No, y que tienen esos roles bien repartidos, porque le tuvo que ser una compañera a ver cuál era el cargo de ella en la junta. Complicado, complicado porque sí es tan importante cómo se le va a olvidar. Bueno, y aquí, una de las mejores. En ese tema de grabar los audios de amables televidentes y el tema noticioso, pues se presentan algunas circunstancias. A uno de esas se le van algunas frases. Y eso fue lo que precisamente le pasó a nuestra compañera Lady Bicardona, que se metió un gran susto porque vio un cadáver sin vida o con vida. ¿Cómo fue la cosa? Pues realmente iba a reportar la noticia de un cuerpo sin vida y dije el cadáver sin vida. ¡Ay, qué susto! Un muerto muy muerto. ¡Qué susto! Veámoslo a ver qué es lo que pasó. En el barrio El Remanso, de la ciudad de Pereira, fue hallado un cadáver sin vida, un cadáver sin vida, un cadáver sin vida. Tenaz. Tenaz, sí, de las embarradas más grandes que he tenido. El cadáver sin vida, ese fue memorable. Sí, porque lo más chistoso fue que seguí con la nota como si no estuviese pasando nada. O sea, ese cadáver siguió sin vida. Sí, él siguió sin vida. Bueno, Ramón, y durante la grabación del ranking 12 pasan cosas muy interesantes que los televidentes no se dan cuenta, como la caída de Estefanía y Rubén Rodríguez, en su afán de cogerla y de no dejarla caer, miren de dónde la agarró. ¡Ay, qué dices! ¡Ay, mi madre! ¡Llegó la matedrana! Yo la cojo así, de aquí en las piernas, que para no tocarle las nariz. ¡No te puedo grabar, no te puedo! No, quizás que esta no es de Angani, pues, ¿verdad? ¿Es que se acuerda? Para la cosa, miren, es que yo la cojo acá para no... Yo no la cojo... ¡Ahora sí, no me he hecho mal! ¿Quién está que se está apagando, que se va a sobrar vos? ¡Sí! ¡Quién está apagando, que se va a sobrar vos! ¡Quién está apagando, que se va a sobrar vos! Rubén, ¿usted qué se está riendo? No sé nada. Soy inocente de lo que ha pasado. Rubén, ¿usted es un excelente salvavidas? Oiga, no. No, 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 es que... Rubén, ni se le ocurra contarle, son los televidentes No, no, Fercho, tiene que entrar de eso Que me llame y hablamos No, yo le cuento ¿Qué tal el incidente que tuvo el ranking 12 Y cualquier hombre estuviese feliz de estar en el lugar de Rubén? ¿Tú qué dices? Pues sí, lo que pasa es que las reacciones de los seres humanos son muy raras Porque mire de donde le echó mano la pobre Estefanía Él insistía en que no la dejaba caer Lo bueno fue que ella quedó muy agradecida Ojalá que cada que uno le pasara eso La dama quedara con una agradecida Ay, qué rico, siquiera me salvó la vida Así me haya agarrado de una parte como esa No siempre, pero sí Muy agradecida quedó Estefanía Aguanta Aguanta Bueno, y no se nos podía salvar el señor James Amaya Personaje bien complejo Odiado por muchos, querido por muy poquitos El señor James Amaya y su campana Pues el hombre alardea de mucha vocalización De que vea, que pronuncia muy bien Pero se le obstaculizó la lengua ¿De qué manera? Miremos, señora Y espero que eso cambie Porque realmente Están obstaculizados Obstaculizados Están obstaculizados Obstaculizados Están obstaculizados Obstaculizados Ay, qué rico Se obstaculizó completamente Hay mucho bozarrón y todo Pero mire que aquí lo vimos en un gesto Yo más que exagerado diría que es un gesto un poco ambiental Miremos qué tan ambiental es El hombre increíble 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 Y bueno, otro que también tuvo problemas con la voz El señor Jorge Jiménez Que es nuestro presentador Jorge Jorjito Usted tampoco se iba a salvar Papá Hizo una fuerza Yo también la hice Mientras leía un in Porque no sabía que había algo en esa garganta Algo como con plomas Como un animalito Una cosa que no se podía Y finalmente terminó Pero se notaba que algo había Pero en qué quedó ¿Dónde parecía animalito? Yo espero Yo menos mal no lo vi Yo creo que estaba por ahí Veamos mejor Es que le pasó A pobre Jorge Buenas noches Saludamos a todos Nuestros televidentes de CNC Noticias En el eje cafetero y norte del valle A continuación los hechos Que son noticia Hoy viernes 29 de noviembre del año 2013 Volaron plumas Pero bastantes plumas Esa sección era con el patrocinio Que de Pimpollo De Frisbee Algo así Algo así Otro personaje que no se podía escapar Personaje muy nuestro Lady Representativo en el canal Nuestro compañero Leonardo Fabio Román Quien más conocido como el subgerente del canal Imagínate Eso tiene más puestos que un bus Tiene más puestos verdacamente Él tiene varias inquietudes sobre los presentadores O más bien con los imitadores Sí Él siempre ha querido presentar en un programa Yo diría que es un buen prospecto En caso de que James no siga Yo creo que yo propondría A Leonardo Para que presente la campana Más bien como Presentador y no como subgerente Yo creo que sirve más Miremos a ver Hola 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 Bienvenidos a ¿Cómo es que llaman? Hola Hola Les saluda Ramón Alberto Marín Hoy en la zona rosa Ingrato Bienvenido a la campana Primer campanazo No suena la campana El gobernador Me tiene prohibido Entrar al Palacio Gris ¿Por qué? Allá ven Qué pecado ahí se estaba burlando de James una vez que vino mal de la garganta Y grabó como en ese tono Pero tiene, mire que para grabarse una rosa también sirve No, él puede presentar varias secciones del noticiario De hecho, varias secciones de programas del canal Además tiene muy buen perfil Yo le apostaría al puesto de presentador Sí, yo creo que él tiene un talento escondido Muy escondido, pero lo tiene Bueno, y cerramos este bloque Amables Televidentes Con, hombre, ¿por qué será que los puertorriqueños? Tanto que derriten los puertorriqueños Especialmente las pereiranas Y pues obviamente en general las colombianas Y esos tipos hablan muy mal Esos tipos hablan muy mal Y son muy poco cultos Yo se los digo con mucho respeto Fuera de que no pronuncian la R Que ya es bastante grave Ellos dicen, por ejemplo, puertolico Parece chino Hombre, uno de ellos aquí por descrestar en plena entrevista En el magazine Buen Plan Con la Alexandra Moncada Pues le dijo que cómo se sentían aquí Y él tiene problemas grandes de geografía ¿Qué tan grandes? Tan grandes, pues que él conoce un país llamado Pereira Yo no lo conozco No, yo tampoco ¿Lo vemos? Veámoslo Súper, súper, Pereira es un país Pereira es un país Pereira es un país muy lindo Que nos recibe cada vez que venimos acá Hombre, Amaro Cantante de reggaetón de Puerto Rico Pereira sí es un país No, Pereira es una ciudad muy linda Pero país no alcanza todavía No, no, no Está bien que está creciendo a pasos agigantados Pero no alcanza a ser un país Pero muy enredado Porque está diciendo que él Lo había venido a visitar varias veces Y antes de la entrevista Había contado que es la primera vez que venía a Pereira Vea pues Es muy tramador Pero bastante tramador Porque varias veces lo ha visitado Y es mentira Y le monta como país Preocupante Está muy mal ese muchacho Tiene que ir a clases de geografía definitivamente Y urgente Bueno, el ABI terminamos Prometemos que para el... Este estuvo muy corto A veces lo tenemos más prolongado en otros años Pero definitivamente no se dio tanta papaya este año Pero a partir de enero Estaremos muy pendientes de captar Y de cachar cada una de esas embarradas No solo de los invitados Sino también de los periodistas Que nosotros también la embarramos seguidito Claro, nosotros fuera que la embarramos Y estuvo corto Pero estuvo muy bueno Estuvo sustancioso Sí, claro Sustancioso Como se dice Pues como nosotros casi no salimos al aire en el noticiero Y pues despidámonos Deseándole un feliz año A nuestros televidentes Claro que sí Nos despedimos dándole un feliz año A todos nuestros televidentes Y prometido Con toda la información para el próximo año Bueno, don Jorge Le devolvemos a usted la posta Para que usted llegue al final de nuestro noticiero Perdón, ahí pues pone ese pollito Que le estaba molestando en su garganta Y pues nos vemos el próximo año Con más embarradas Aquí en nuestro noticiero En este especial de Días de Santos Inocentes Gracias, compañeros Y para continuar con esta parte jocosa De nuestro noticiero Por ser viernes y sobre todo diciembre Los invitamos para que conozcan Lo más reciente Del mundo del entretenimiento Y la farándula local Nacional e internacional En nuestra sección Zona Rosa